C.M.M. presenta Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Hoy, en Fuerza en Movimiento, Perú es uno de los 10 principales países que alimentan al mundo. Y ya el mundo está cambiando. El mundo hoy día quiere comida saludable, comida fresca. Y tienen capacidad de ir por más. Tenemos tierras disponibles, tenemos agua y hay muchos proyectos que podrían dar hasta ahora mucho más oferta al mundo de productos. Una oferta que se podría lograr con tesón y creatividad. Creo que Latinoamérica tiene la fuerza de poder generar este tipo de productos con valor agregado y poder ofrecerlos al mundo entero. Esto es Fuerza en Movimiento, Perú, los frutos de la innovación. Tres casos destacados de la agroindustria peruana que buscan expandir la oferta nacional a más mesas del mundo. Para el año 2050, el planeta podría tener una población de 9 mil millones de personas, según las Naciones Unidas. 2 mil millones más que ahora. Y muchos se preguntan, ¿de dónde van a salir los alimentos para todos nosotros? Perú podría ser una de las soluciones a lo que muchos creen será el problema alimenticio del futuro. ¿Por qué? Venga a conocer los motivos con nosotros, aquí, en Fuerza en Movimiento. Nuestro propósito, ir por toda América Latina en busca de empresarios que no le tengan miedo al reto. Tampoco a la incertidumbre. Aquellos que conocen el talento innovador de nuestra gente y apuestan al potencial de la región. Soy Gabriela Frías y con nuestras cámaras los llevo a conocer La Fuerza en Movimiento. Llegamos a Lima, la capital del país y cuya agroexportación llega a unas 140 naciones del planeta, según el Ministerio de Agricultura y Riego. Para Ribo tomamos un minuto para repasar los tres puntos que vamos a explorar en las empresas que visitaremos en esta oportunidad. Cambio de estrategia para enfocar un negocio. Innovación en busca de mayor valor agregado. Foco en nuevas tendencias y creación de valor compartido. Para entender un poco más la agroindustria peruana, acudimos a Marco Vinelli, profesor de la maestría en administración de agronegocios de la Universidad ESAN en Lima. La agroindustria de Perú se ha convertido en una de las actividades principales del país, debido a que ha venido creciendo alrededor del 5% anual desde el año 2000 aproximadamente. Eso nos ha permitido pasar de 600 millones de dólares de exportaciones a finales de la década del 90 a casi 6 mil millones de dólares en el año 2015-2016. Asimismo, es una de las actividades que más empleo genera, porque tenemos o absorbe el 25% de la población económicamente activa del Perú. Sobre nuestros ejemplos específicos nos explicó. Caso número uno. Cambio de estrategia para enfocar un negocio. Camposol es la primera empresa agroexportadora del Perú. El Perú genera en su época pico 15 mil empleos a nivel nacional, convirtiéndola en la tercera empleadora empresa en el país. Asimismo, ha cambiado de estrategia en los últimos años, pasando de productos de conserva a productos frescos, debido a que el mundo en este momento está consumiendo mayores productos frescos, en este caso la palta, el arándano. Camposol es la primera exportadora de palta en el Perú y pronto se convierte en la primera exportadora de arándano en el país y en el mundo. Caso número dos. Innovación en busca de mayor valor agregado. Sociedad Agrícola Virú es una de las más importantes empresas del país, está dentro de las 10 empleadoras del Perú. La estrategia de Virú ha pasado, a diferencia de Camposol, a mantenerse en la exportación de conservas o de productos procesados, dándole valor agregado a los productos que tiene. En este caso, por ejemplo, tiene ya se van ahora de un mix de quinoa que está exportando hacia el mundo, quinoa mix, que es un producto listo para comer. Así mismo, esta estrategia le permite conservar los productos en mucho mayor tiempo y poderla llevarles a su puerto de destino, de tal manera que el consumidor pueda tener productos todo el año y cuando quiera. Caso número tres. Foco en nuevas tendencias y creación de valor compartido. Organic Sierra y Selva es una empresa que se caracteriza por exportar granos andinos y sobre todo porque son orgánicos, debido a que la tendencia mundial hoy día nos indica que el 10% de los productos de agroexportación tienden a ser orgánicos en el mundo. La empresa exporta quinoa y chía orgánica y trabaja con sus pequeños y medianos productores con la filosofía de creación de valor compartido. Es decir, incorpora dentro de su modelo de negocio a los pequeños y medianos productores que trabajan de manera directa con ellos, dotándoles de tecnología, de financiamiento y de asistencia técnica. Ahí están presentados los tres casos. Acompáñenme a conocerlos aquí, en Fuerza en Movimiento. Nuestro recorrido comienza en el norte del país, en la zona desértica de La Libertad, específicamente en la localidad de Chao. Caso número uno, Campo Sol, como ejemplo de cambio de estrategia para enfocar un negocio. A sus puertas nos recibe Samuel Dyer, presidente del directorio del grupo de IC. Esto es lo que ven acá, están sembrados en el desierto y tenemos 3.000 kilómetros de desierto. Lo que también es muy bueno es el tipo de beneficio que le ofrece a la empresa un clima como el que tienen aquí, a diferencia de otros países con los que compiten. Es una bendición de Dios, de verdad, lo que tenemos acá frente al Perú, porque no tenemos un desierto árido y casi estamos en una zona tropical, pero tenemos acá frente a nuestro mar una corriente fría que viene de la Antártida, tenemos los Andes. Entonces, en el medio de esto se crean microclimas que son propicios para cultivos de una serie de frutas y hortalizas. Pero no siempre fueron las hortalizas y las frutas frescas, sino que fue primero preservado el producto, lo que ustedes lanzaron o se enfocaron. ¿Por qué el cambio y cómo ha sido el cambio? Sí, cuando nosotros invertimos en Camposol ya encontramos una infraestructura enfocada principalmente a la producción de conservas y sobre todo monoproductor casi. Tenía casi un 90% de espárragos y un 10% de otras frutas. Y lo primero que hicimos es diversificar nuestra producción por un tema de también diversificar el riesgo. Segundo, hemos ido cambiando poco a poco de conservas a frescos, porque increíblemente daba más valor el fresco en el mercado y ya el mundo está cambiando. El mundo hoy día quiere comida saludable, comida fresca. Samuel me llevó a conocer las fincas. Pero primero me quiso enseñar la arteria principal de agua que hace de este desierto una canasta de alimentos. Bueno, Gaby, ahora te quiero mostrar por qué tenemos esta agua bendita acá para nuestro agro. Este es el canal de Chavimoche. Una gran obra que se hizo allá por los años 80. Costó como mil millones de dólares. Hoy día costaría cuatro mil, cinco mil millones. Mira, todo el año tenemos agua. Esto tiene 120 kilómetros. ¿De dónde baja? Baja desde la cordillera y es un desvío que hicieron del río Santa, que tiene agua todo el año. ¿Y todo esto hace posible que Camposol exista? Exacto. Que Camposol existe y toda la agroindustria hay acá. Y toda esa agua con nutrientes se distribuye gota a gota a las plantas con miles de kilómetros de tubería que cubren la arena del desierto. Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios, Camposol es una de las principales exportadoras de aguacate del mundo y dentro de poco será líder en la exportación de arándanos también. Un fruto que se vuelve cada vez más popular por sus valores nutritivos y que en Perú se puede cosechar todo el año, a diferencia de otras naciones. Samuel me llevó a conocer los cultivos. Bueno, como te decía, estamos acá en nuestra plantación estrella, la fruta del siglo, como lo dicen los expertos, que es el arándano. Sí. Mira, ahí está cosechando. ¿Qué te parece si nos acercamos? Ok. Para que veas que es todo un arte el cosechar el arándano. Fruta por fruta se lo coge y con una técnica que vas a ver. A ver, despacio, despacio. Así. Ay, aquí ya está entera. Está enterita, ¿ves? Porque si se rasga ya se malogró. Ay, disculpa. Mira, Gabriela, ¿ves? Tiene que salir perfecto. Mira, esto por un tema natural de la planta, ves que ha sido desgarrada. No se lia, esto está desgarrada. Sí. Entonces, esta está buena, está perfecta. Pero no para exportación. No para exportación. Entonces, va segunda calidad para jugos, para otras cosas. O congelarlas. Y para evitar el uso de químicos en los alimentos, Camposol, al igual que otras empresas agrícolas, trabaja con pesticidas y plaguicidas naturales. Detectamos al insecto o al hongo que está afectando esta planta y creamos su enemigo natural para que, digamos, criarlos en millones y después los soltamos para que luchen contra esos enemigos. Dejamos por un momento a Samuel y vamos a visitar a sus vecinos en la localidad de Virú. Caso número dos, Sociedad Agrícola Virú como ejemplo de innovación en busca de mayor valor agregado. Pero antes de entrar a las instalaciones de empaque cerca de Trujillo, estuvimos en Lima con su gerente general, Jocelyn Malamud, en las oficinas centrales. ¿Qué es la Sociedad Agrícola Virú específicamente? Bueno, Virú es la principal empresa agroexportadora en el Perú. Somos una empresa que iniciamos como una empresa agrícola y nos hemos ido diversificando en el tiempo hasta ser una empresa de alimentos preparados. Tenemos 22 años en el mercado y hoy día tenemos una cartera diversificada de productos. Exportamos desde espárragos, pimientos, alcachofas, palta o aguacate y productos de valor agregado como quinoa, salsas, cremas, brusquetas en diferentes presentaciones. Empezaron con el espárrago blanco y ahora ya tienen cuatro distintas líneas de productos. Claro, nosotros empezamos en el espárrago blanco que era un solo cultivo, un solo mercado que era España. Eso fue en el 94 y en el 97, 98 nos agarró el fenómeno del niño que fue un fenómeno fuertísimo y ahí nos enseñó que teníamos que estar diversificados, que no podíamos depender de un solo cultivo a un solo mercado. Y en la agricultura del siglo XXI está mucho el tema de la innovación y la creatividad sobre todo que ustedes han recibido ya reconocimientos, creatividad empresarial en 2015. Sí, nosotros trabajamos mucho en innovación, trabajamos mucho en dar valor agregado a nuestros productos, tenemos un área de investigación y desarrollo muy importante. Entonces, el premio de innovación que ganamos es por una quinoa cocida, envasada al vacío con nitrógeno, es una metodología, una tecnología desarrollada 100% por nosotros y que ha tenido un montón de éxito en el mercado. En los laboratorios de su planta de empaque, Martín Echevarría, gerente comercial, nos explicó en detalle por qué ganaron los premios con este producto. Bueno Gaby, acá te presento los productos a base de quinoa, con los cuales ganamos los premios de creatividad empresarial. Lo bonito de estos productos es que son súper saludables, son listos para comer y se pueden comer en cualquier momento del día. ¿Y estos se venden? En muchos países, estamos en Estados Unidos, en Suiza, en Brasil, en Dubái, en Australia, en Francia. ¿Y siempre con los mismos sabores? Tenemos una línea base de sabores y luego hemos desarrollado nuevos sabores para el mercado alemán, para el mercado italiano, para el mercado japonés, para el mercado peruano. ¿Y la presentación? La presentación, esta es la actual y luego hemos desarrollado un nuevo envase que permite mezclar mejor la salsa con la quinoa y es más fácil de usar. ¿Quieres probarlos? ¿Frir? Sí. Lo puedes comer frío, es muy rico también o también lo puedes calentar en el microondas. La cucharita y luego mezclas y disfrutas. ¿Esto está muy práctico? Sí. ¿Es ideal para los domingos cuando estás cansado, no quieres cocinar, puedes comer esto o cuando se hace en el trabajo? ¡Oh, qué sana! Listo. Bueno, pues si me permites, lo voy a probar. Por supuesto. ¿Sabe a mango? Y a tomate. Y nosotros siempre lo que queremos es ir más allá, ¿no? Lo que nosotros queremos es dar productos distintos, ver que el consumidor quiere y a partir de eso desarrollar productos. Por ejemplo, que tienen que ser productos prácticos, rápidos, nutritivos, ya no tanto las grasas ni las cosas que engordan. Y nosotros tenemos que entender al consumidor para poder presentarle nuevas ideas, ¿no? Aprovechamos la visita a la planta de empaque para conocer con Martín parte del complejo proceso que se esconde detrás de lo que compramos. La preparación de las salsas. En el campo vimos cómo estimulan las semillas de aguacate para que germinen. Luego vimos cómo las siembran. ¿Cómo le injertan a la joven planta germinada la variedad más común de aguacate, la JAS, para la producción? El JAS injerta. Y por último, ¿cómo cosechan el popular espárrago blanco de debajo de la tierra? Regresamos a Lima para conocer otro aspecto de este mundo agrícola con nuestra última empresa. Caso número tres. Organic Sierra y Selva. Como ejemplo de foco en nuevas tendencias y creación de valor compartido. A las puertas de su planta procesadora y de empaque del distrito de Lurín, nos recibe César Zorrilla, gerente general. Antes de sentarnos a conversar, nos pusimos la ropa protectora para un breve recorrido de la planta de procesamiento y empaque. César, ¿qué es Organic Sierra y Selva? Nosotros somos los exportadores más grandes del mundo de quinoa, orgánica y convencional. Y otros granos andinos como la chía, el amaranto y la cañegua. ¿A qué mercados se están exportando y es todo volcado a la exportación? Sí, el 99% está volcado a la exportación. El mercado doméstico es 1%. Principalmente Estados Unidos representa el 68% de nuestras ventas, Europa 11%, Oceanía 8%, Asia 5% y el resto es Latinoamérica. ¿Y por qué quinoa y por qué tú? Perú todavía no era un gran exportador hasta el año 2007, donde mi socio y el que habla tuvimos la visión de integrar la quinoa y el resto de granos andinos a la denominación de productos funcionales. ¿Y qué es un producto funcional? Son productos que tienen o agregan valores nutricionales y valores saludables en mayor proporción que un producto convencional. Nosotros comenzamos este proyecto con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, porque nos dimos cuenta que en la sierra del Perú, de donde provienen estos productos, la pobreza era impresionante. Y de alguna u otra forma el desarrollo de este proyecto ha aliviado a mucha gente, incluso a salir de la progresa extrema en la que vivía. Nuestro enfoque en el 2008-2009 fue un enfoque o una perspectiva de crear valor compartido. ¿Y qué es crear valor compartido? Es crear valor económico para la empresa, pero a la misma vez crear valor social y económico para nuestras comunidades donde nosotros operamos. ¿Y cómo es que lo estás aplicando en la práctica? CBC crea valor en la empresa y crea valor en la comunidad a través de proyectos que sean herramientas para el pequeño productor para incrementar su productividad número uno y por ende la competitividad de las comunidades. ¿Haciendo qué? Por ejemplo, paneles solares, cocinas mejoradas, escuelas de campo orgánica. Tener a un productor capacitado que sea o que se vuelva mano de obra calificada, tiene un impacto directo en la productividad con mayores rendimientos y en su competitividad, porque va a tener mayor rentabilidad. Y eso es lo que necesitan nuestras comunidades acá en el Perú. Entonces, en la práctica, una comunidad de productores con los que tú trabajas, ¿cómo ha visto cambiar su vida gracias a esta filosofía? Bueno, yo he llegado a zonas, Gabriela, donde la pobreza era extrema total. Después de cinco o seis años que estamos operando ahí, hoy yo veo ya no casas de adobe, sino de material noble ahora. Veo agua y saneamiento, la educación ha mejorado, ahora hay postas médicas. Hay sitios donde el Estado no puede llegar, pero los empresarios tenemos un rol y tenemos una responsabilidad también. ¿Y de qué manera puede acompañar la autoridad un esfuerzo de esta naturaleza? Yo creo que las alianzas públicas-privadas son indispensables. Estado-empresa. Yo creo que se puede construir mucho trabajando en equipo. Gran parte de estos crecimientos en estas comunidades, si bien es cierto, nosotros hemos sido los impulsadores, pero hemos necesitado de las políticas públicas. Yo creo que hoy el gobierno peruano, en este caso, debería priorizar un poco las políticas públicas hacia temas tan básicos como infraestructura vial, postas médicas, agua y saneamiento, servicios que el productor los necesita para ser más eficientes, y eso va a traer mayor competitividad. Cuando regresemos a Fuerza en Movimiento Perú, los frutos de la innovación, el futuro y las oportunidades empresariales. La conversación está en Twitter con la etiqueta FuerzaCNN. También estamos en Facebook y en cnnespanol.com-fuerza. Con este potencial que tiene Perú para producir alimentos, lo que todos los empresarios coincidieron fue que el país necesita más puertos marítimos y aeropuertos para llegar a su potencial. Por ahora, toda la producción del país tiene que viajar por carretera o avión hasta Lima para salir de ahí a sus destinos mundiales. Pero aún con esta limitante, nuestros empresarios están claros en la riqueza que este crecimiento puede darle al país. Entonces, el efecto multiplicador de Camposol en otras áreas, desde el empaque, el envío, el traslado, ¿de qué dimensiones es el tema de la oportunidad para el resto de este universo que hace también y trabaja con Camposol? Qué bonita pregunta, porque te comienzo al revés. La libertad, comenzando, es una de las dos regiones del Perú que tiene pleno empleo. Y las dos regiones, ICA y la libertad, ¿por qué? Por la agroindustria. Aparte de los trabajadores que tenemos acá, que llegamos en los meses pico acá a 12.000 y posiblemente en 5 años estamos en 20.000, 25.000, hay posiblemente iguales cantidades de trabajadores que trabajan en las actividades conexas, los que nos dan servicio, alimentación, insumos, caja de cartón, las parihuelas para poner los containers, la carga, la descarga, el transporte, los insumos, etcétera, etcétera. O sea, el Perú tiene la ventaja de tener una costa muy rica y de tener diferentes climas. Nosotros tenemos la costa, la sierra, la selva y tenemos una diversidad de productos, tanto nativos como productos que importan, o sea, que hemos traído de otros países como el piquillo, el arándano, que no son naturales, y poder desarrollarlos con una muy buena productividad. Perú podría ser uno de los países que alimenta al mundo, ¿no? Tenemos tierras disponibles, tenemos agua, y hay muchos proyectos, por ejemplo, de irrigación, que están en proceso de ser desarrollados, que podrían dar hasta ahora mucho más oferta. Yo creo que el futuro, tú como latinoamericana, siempre has visto que los países desarrollados miran a Latinoamérica como un gran exportador de materias primas. Y después nosotros tenemos que comprar los productos con valor agregado y los márgenes se quedan en los países desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos comenzar a hacer es a generar productos con valor agregado. Y hay muchas empresas en el Perú, dicho sea de paso, como Pirú, Damper, Camposol, Acuacuícola, empresas que ya están trabajando para generar y desarrollar productos con valor agregado. Yo creo que sí, yo creo que Latinoamérica tiene la fuerza, Latinoamérica, no voy a hablar solamente del Perú, no quiero ser egoísta, sino de toda Latinoamérica. Tenemos la fuerza de poder generar este tipo de productos, poder ofrecerlos al mundo entero. Con estas lecciones y esta esperanza de un crecimiento que ayude a millones de personas, cerramos nuestra maleta en este otro capítulo. Perú, los frutos de la innovación. Esto es Fuerza en Movimiento.